¡Hola, pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider-Culé. Bueno, levantados con la resaca de la noticia de ayer de que Messi se pira del Barça. Parece que es algo bastante, bastante hecho, por lo que están saliendo en las noticias de Argentina, sobre todo. Pero también aquí, parece que la decisión de Messi no es una decisión de niño pequeño en caliente que se quiere marchar. Parece que está muy meditada y seguramente la debía tener medio clara antes y ha habido ciertas cosas que han pasado que ya han acabado de desbordar el vaso de la paciencia de Messi, entre ellas el 8-2, que no solo habrá sido eso. Y luego seguramente la llamada de Koeman rápida a Luis Suárez, que me parece que está mal hecha así, porque hay que tener una sensibilidad de club con los jugadores con los que no cuentas y hay que saber hacerlo de una forma elegante con todos, absolutamente con todos. Y esta directiva no ha sido una directiva que realmente tengamos constancia de que haya sabido ser sensible o haya sabido ser humana o haya tenido un plan elegante para deshacerse de la gente. Sabemos que esta directiva, pues este tacto no lo tiene y esto creo que es parte de lo que nos quejamos de esta directiva algunos aficionados, que este club con esta directiva no ha tenido tacto para negociar, no ha tenido tacto para echar a la gente, no ha tenido tacto para armar un proyecto deportivo. O sea, es una directiva verdaderamente cero táctil en este sentido, cero táctil. Me acabo de inventar y como me ha molado lo he repetido dos veces y le voy a decir una tercera. Cero táctil, nada que ver. Bueno, dicho esto que es importante, hoy leyendo la prensa y un poco en frío, a pesar de que estoy flipando todavía y cuando lo leo es como, de verdad, os lo digo en serio, que estoy como en una pesadilla donde siento que es totalmente surrealista. O sea, no concibo lo que está pasando, es una cosa rarísima. En mi cerebro es como hay una negación absoluta ante esta situación. Es como si le estuviera pasando a otro club, no al mío, es como si estuviéramos hablando de otra cosa. Pero no, es el nuestro, es Messi, es nuestro Messi, es nuestro club, es esta junta directiva. Y entonces hoy, acabando de leer artículos que hablaban del tema y todos más o menos se repiten, dicen lo mismo, que si la cláusula, que si el contrato, que si acaba en mayo, que si acaba ahora, que si no se... también que si la FIFA permitiría el transfer, bueno, todo el rollo este que acabaríamos en los juzgados y que parece que acabamos en los juzgados. Creo que no. Creo que esto va a acabar en un pacto rápido. Creo que hay equipos como el Manchester City que tienen el poder económico para desembolsar 200 millones de euros por Messi y lo van a hacer porque el impacto mundial de fichar a Messi ya les va a recuperar la inversión, tenerlo claro. Hay jugadas maestras que parecen muy caras y que a veces prácticamente recuperas la pasta de golpe y creo que el Manchester City con el fichaje de Messi va a tener unos ingresos este año que van a compensar de largo este fichaje de 200 millones. Creo que van a llegar a esa cifra de consenso porque, fijaros en lo siguiente, haciendo una matemática simple y llamarme mal pensado, pero claro, con esta junta directiva no ser mal pensado no es muy difícil. Resulta que Bartomeu decía en Barça TV que el Barça tenía un agujero de 200 millones de euros por culpa del COVID. Sabemos que esta junta directiva está desesperada por cuadrar cuentas para los presupuestos del año que viene y porque por un tema estatutario tienen que cuadrar cuentas de algún modo. Sabemos que la operación Arturi Pianic era una jugada, como la de Ciles en Porneto, simplemente de cuadratura de cuentas, es decir, de salvar el libro financiero. Ante una gestión de mierda, bueno, me invento transfers y jugadas de este estilo con otros clubes que no tienen ningún problema en hacerlas y ya está, y todos están contentos. Entonces voy encontrando víctimas, voy encontrando clubes, ahora es el Valencia, ahora es la Juventus y voy preguntando por Europa y por España a ver quién puede hacer según qué jugadas para que yo pueda cuadrar mis cuentas. Resulta que, bueno, se habla de esta pelea con Messi, de cláusula de rescisión, de que no sé qué y el Barça va a intentar apretar al máximo justamente para sacarle esos 200 millones de euros al Manchester City. Sé que Messi va a querer irse gratis porque va a decir que tenía esta cláusula de escape y va a intentar que no se tenga que pagar nada, pero yo creo que al final todo el mundo le hará entender a Messi porque esto es el mundo de los putos negocios, que lo mejor es pagar los 200 millones, olvidarse de conflictos y litigios en los tribunales con el FC Barcelona, que pueden llegar a salir más caros en caso de que un juez le dé la razón al Barça y entonces estemos hablando de remitirnos a la cláusula de rescisión, con lo cual sería un estropicio para cualquiera. Así que está clarísimo desde mi punto de vista y ahora, quizá mañana cambio de opinión, sin otras cosas, pero a la hora de hoy está clarísimo que esta junta directiva está realmente encantada con esta maniobra. Es más, empiezo a sospechar que el hecho de cargarse a Suárez de la forma en la que la hicieron era para precipitar que Messi tomara una decisión de salida, es decir, veían que esto estaba a punto de pasar y estaban contentos, pero pensaban, uy, 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 que este se retrasa mucho, vamos a darle un último empujón y aparte, como mucha gente reclama la marcha de Suárez porque lo vemos ya todos fuera de forma y que no está rindiendo lo que debería, a pesar de todos los que ha metido este año y los que ha metido en años anteriores, pero todos estábamos un poco moscas con el uruguayo, también con aquello de la operación de rodilla para jugar la Copa América, hubo una serie de... que se saltó la final de la Copa del Rey, hubo una serie de cositas de Luis Suárez que no gustaron y que junto con su rendimiento, especialmente en Champions, donde no metía un gol fuera de casa, como que tenía la afición un poquito de uñas contra Luis Suárez y con lo cual echarlo, la directiva no lo consideraba algo ultra negativo, seguramente tienen encuestas que consideran que mucha gente, la mayoría del aficionado, cree que la época de Luis Suárez ya ha terminado, pero no para Messi y todos también teníamos relativamente claro que la relación que tienen Messi-Suárez es muy potente y si Messi está ya hasta los huevos de esta directiva, solo faltaban que Messi percibiera un cierto maltrato hacia Luis Suárez para acabar de decir que esta junta directiva es una mierda, me largo. No estoy tan convencido de que Messi supedite su futuro a que Suárez esté o no en el vestuario porque es su amigo, porque hay que entender varias cosas. Que Messi tiene una familia, que está muy bien en Barcelona. Todos estos chicos, Messi, todos los jugadores que son profesionales hoy, han pasado por infinidad de categorías inferiores y por infinidad de clubes profesionales, han perdido a compañeros todo el tiempo y están muy profesionalizados en este sentido. Es decir, que perder a amigos del vestuario no es un gran drama. Les ha pasado desde que tienen 12 años. Desde que tienen 12 años hay gente que va y viene constantemente y están muy acostumbrados a cambiar de compañeros y a hacer nuevos amigos. Esto es algo que un jugador de la élite, porque esto que se habla de Messi como si fuera un niñito pequeñito que tiene a su mejor amigo. Y ahí sí, se va a... No, hay muchos otros condicionantes en la vida de Messi para quedarse o irse de un club. Pensad que, repito, tiene familia, tiene los niños en el colegio. Si Suárez se va a Estados Unidos, ¿qué va a hacer Messi? ¿Se va a ir a Estados Unidos porque se va a Suárez? Jamás de los jamases. O sea, le sabrá mal, le joderá, evidentemente. Él preferiría que siguiera a su amigo. Pero eso no quita que Messi sabe que sus niños tienen los amigos aquí, el colegio está también aquí, les gusta la ciudad. Messi es un tío conservador, se apega a los sitios de mala manera. En Manchester, ya os digo yo, que no va a ser feliz. Seguramente deje la familia aquí y vaya y vuelva de Manchester en un avión privado constantemente. Pero sí que es verdad que las formas en las que el club echa a Suárez sí que a Messi seguramente le han parecido malas y esa mala forma sí que ya ha sido la puntilla final. No tanto porque Suárez siga o no siga, sino porque ya le convence a Messi de que esta junta directiva en cualquier momento es déspota con cualquiera. Tiene maltrato con cualquiera y no sabe, no tienen cojones ni siquiera de ir a casa de Luis Suárez o plantear una reunión, charlar con él, plantearle escenarios, decirle, mira, no cuento contigo por esto y por esto y por esto, decirle la verdad por la parte deportiva, por tu ficha, por lo que sea, o decirle, mira, cuento contigo como suplente de lujo porque podemos todavía sostener tu ficha, pero no vas a ser titular. Darle opciones o intentar ver un poco cuál es el panorama ante un jugador que yo creo que tiene muchos pretendientes también. O sea, aquí estamos hasta los huevos porque somos muy exigentes, pero hay muchos equipos que estarían encantados, y hablo de equipos Champions, de tener a Suárez en su equipo. Así que bueno, en definitiva, la conclusión de este vídeo es que la junta directiva creo que como un ajedrecista ha planeado que Messi se pire, lo estoy casi convencido, han hecho números y han dicho, si le sacamos 200 kilos como sacamos con Neymar, cuadramos todas las cuentas de una tacada, quedamos libres, podemos dimitir, nos vamos a nuestra casa y hasta luego Lucas. Dentro de un año nadie se acuerda de nosotros. O sí, o sí, porque si el Barça no clasifica para la Champions o queda en media tabla, entonces nos vamos a acordar de Bartomeu toda nuestra vida. Pero yo creo que ellos están pensando en esta jugada. Vamos a sanear las cuentas con Messi de una sola tacada, es una sola jugada, para ellos resultará una jugada maestra, porque liquidarán la deuda o lo que sea que tengan para este año, aprobarán presupuesto y se alargarán seguramente, y convocarán elecciones y quedará clarísimo que toda esta jugada era un tema de pasta. Toda la situación Messi no tiene nada que ver con nada más que con un club mal gestionado durante cinco años, muy endeudado, que no cuadra cuentas, y que ahora de repente los gestores ven una puerta de salida automática al lío de pasta que tienen en el club. Y la van a aprovechar, no tengáis la menor duda, porque están pensando, va, a Messi que le quedan dos años, bueno, por eso, oye, nos lo cepillamos ahora, le sacamos pasta y ya está, y fichamos cuatro mierdas y cerramos los números. Y ya está, y es así de simple. Así que bueno, chaval, os lo dejo aquí, dejar vuestros comentarios a ver si pensáis lo mismo que yo, que esto es un tema puramente de pasta, que el Barça está simplemente buscando sacarle el máximo rendimiento ahora a Messi. Va a haber lío porque creo que Messi se va a encabronar como haya que pagar mucha pasta, pero ir a los tribunales le supone a cualquier equipo que le fiche un riesgo brutal, especialmente a Messi, porque Messi es el que tiene que pagar la cláusula, y le van a recomendar a Messi seguramente que agache la cabeza, se paguen los 200 millones de euros y se vaya al Manchester City. Y el año que viene, pues tendremos que ver la Premier. ¡Hala, chavalotes! Hasta la próxima. Suscribiros y dejar likes. ¡Hala! No seáis tacaños. Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.